Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de gravitación universal. Y ya mismo te leo el enunciado. Calcular la masa del Sol, considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio. ¿Cuál es el módulo de la velocidad con la cual gira la Tierra alrededor del Sol? Bueno, son dos preguntas que no están relacionadas entre sí, pero ambas son interesantes. Así que acá tenés un esquema del Sol y la Tierra orbitando alrededor del Sol a una distancia que llame r, porque esa distancia no es otra que el radio de la órbita de la Tierra. Obviamente se trata de un esquema y los esquemas no necesitan estar a escala. Si lo hubiera confeccionado a escala, tanto el Sol como la Tierra serían diminutos puntitos, y no nos servirían para el objeto que tienen ahora. Bien, el cuerpo sobre el cual vamos a hacer la dinámica es la Tierra. Entonces, valga este esquema como diagrama de cuerpo libre. Pero la única fuerza que actúa sobre la Tierra, a esta escala, es la fuerza gravitatoria con la que la atrae el Sol. La llamé Fg, fuerza gravitatoria. De paso también te dibujé otro vectorcito, que es la aceleración centrípeta, que lógicamente apunta hacia el centro de la órbita, o sea hacia el Sol. Y de paso también aproveché y dibujé el vector velocidad tangencial de la Tierra que vamos a tener que encontrar en la segunda parte del ejercicio. Y quiero que se vea la dirección tangencial a la trayectoria, en este caso tangencial a la circunferencia. Tangencial quiere decir que toca en un punto, no atraviesa, no corta, sólo lo toca en ese punto de tangencia. Bien, para la Tierra podemos aplicar dos leyes. Primero, la segunda ley de la dinámica, que dice que a la Tierra y a cualquier otro cuerpo la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él, en este caso una sola, la fuerza gravitatoria, es igual al producto de su masa por su aceleración, en este caso centrípeta. Como es muy conocido el valor del período de rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto vale eso? Un año. Voy a expresar esa aceleración centrípeta como 4 veces pi al cuadrado por el radio de órbita dividido el período al cuadrado. La segunda ley que vamos a aplicar sobre la Tierra es la ley de gravitación universal, que dice que esa fuerza, F sub g, es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas, o sea, la masa de la Tierra por la masa del Sol, dividido el radio de órbita al cuadrado. En realidad es la distancia que separa ambos cuerpos, que en este caso se trata justamente del radio de órbita. Como estoy hablando de la misma fuerza, puedo igualar los segundos miembros. Y qué me queda, masa de la Tierra por 4 pi al cuadrado por el radio de órbita dividido el período al cuadrado, es igual a la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra por la masa del Sol, dividido el radio de órbita al cuadrado. La masa de la Tierra se puede cancelar. De ahí despejo la masa del Sol, que es igual a 4 pi al cuadrado por el radio al cubo, dividido el período al cuadrado, dividido también la constante de gravitación universal. Y ya todos esos números son conocidos, o los aporta el enunciado del ejercicio. Tenemos que pasar el año del período de giro de la Tierra alrededor del Sol a segundos. Entonces, no te olvides que un año son 365 días, que cada día tiene 24 horas, que cada hora tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos. O sea, los 365 días es igual a 3,15 por 10 a la séptima segundos. Metemos los datos en la expresión que nos estaba esperando, y calculamos la masa del Sol, que es igual a 2 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Te das una idea de lo que significa 2 por 10 a la 30 kilogramos? Es un 2 seguido de 30 ceros. O sea, 2 quintillones de kilos. Ahí sol para rato. Vamos con el cálculo de la velocidad tangencial de la Tierra. Bueno, por lo que recordás de los movimientos circulares, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. O sea, radio por 2 pi sobre el período. Ya calculamos el período en segundos. Así que ahora podemos poner 1,5 por 10 a la 11 metros, el radio de órbita, por 2 pi, dividido 3,15 por 10 a la séptima segundos. Y eso nos da una velocidad de 3 por 10 a la cuarta metros sobre segundos. O sea, 30.000 metros por segundo. Agárrense, pónganse el cinturón de seguridad. Espero que te haya interesado, espero que te haya servido. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.